Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTú partiendo este año 2022, nuestro segundo video del año y hoy vamos a hablar de cinco errores bastante comunes que cometemos yo también me incluyo aquí en esto de que efectivamente son errores que probablemente muchos de nosotros hemos cometido y también el cómo poder solucionarlos, vamos a hablar de cinco específicamente ¿Por qué estos cinco y por qué no otros? Básicamente por un tema de recurrencia es decir, llevo muchos años haciendo consultoría con emprendedores de hecho en mi día a día normalmente todos los días converso con emprendedores por diferentes temas y también, bueno, llevo muchos años también haciendo docencia y también ahí uno ve efectivamente capacitaciones específicamente para emprendedores y son como las cosas que he visto que más se repiten o sea, como los que nos dicen, mira, chuta aquí de nuevo otra vez esto y viendo eso una vez y otra vez y otra vez por ya, en mi caso, 15 años ya que llevo en esto uno dice ya, ok, es bueno simpatizar probablemente esto en un video para concientizar respecto de que a todos nos pasa probablemente muchas de estas cosas y también sobre todo el ver cómo uno puede solucionar, cómo uno puede anticiparse a que no nos pasen estas cosas el primero el primero es asumir asumir que existen clientes porque sí y que si no los hay van a aparecer mágicamente como que van a crecer del suelo en algunos casos uno ve cuando efectivamente le hace preguntas a un emprendedor o uno mismo efectivamente cuando uno se ve cuestionado sobre esto de que van a haber clientes para un determinado producto o servicio suficientes para poder mantener y hacer crecer nuestro negocio cuando en realidad jamás hemos medido absolutamente nada es decir, jamás hemos definido primero quiénes son nuestros clientes específicamente o sea, por ejemplo, si son personas debiéramos hablar de un rango etario deberíamos hablar de un nivel socioeconómico determinado debiéramos hablar de una ubicación geográfica donde están y probablemente también de un perfil psicográfico o de estilo de vida que los identifique y teniendo todo eso tanto toda esa construcción de perfil ir, por ejemplo, al INE ir a algún estudio de medición de nivel socioeconómico por ejemplo en Chile y poder determinar mira, en realidad de la población chilena es X cantidad de porcentaje de personas eso equivale a este número de personas en la comuna donde yo estoy región, dependiendo del alcance de mi negocio por hacer, no sé local, regional, nacional o internacional son tantos clientes y en realidad hay X cantidad de competidores y por tanto yo podría acceder de una manera bastante razonable y real a esta cuota de mercado es decir, a esta cantidad probablemente de clientes en X cantidad de tiempo si uno no hace ese análisis y ahí ya les di la solución o sea, la solución es hacer ese análisis si uno hace ese análisis antes de emprender un negocio o durante el emprendimiento la verdad es que se entiende bien poco lo que estamos haciendo porque los emprendimientos son negocios y lo que manda respecto a los negocios son las ventas y las ventas solamente se pueden lograr si vamos a tener clientes y si estamos partiendo un negocio o ya estamos metidos en un negocio y funcionando e ignoramos cuántos clientes potenciales hay cuánto es el total de clientes que puede haber y cuántos podríamos captar nosotros estamos completamente perdidos en muchos casos incluso al hacer este análisis uno se da cuenta que quizás no hay suficientes clientes como para poder entrar al mercado y que nuestro negocio sea rentable ¿ya? entonces este análisis es fundamental y es un error muy común muy recurrente llegar y simplemente presumir que van a haber clientes sin haber hecho análisis y que de alguna manera eso se va a suplir mágicamente y que los clientes simplemente porque mi negocio es muy bueno y porque yo soy muy bonito los clientes van a aparecer y eso no ocurre en la realidad ¿ya? había un número ya determinado de clientes había una tasa de crecimiento de los mismos y había un porcentaje que yo podía tomar porque los otros probablemente ya estaban capturados por otras empresas y yo debiera haberlo analizado previamente y es algo que siempre debo saber y tenerlo al dedillo digamos conocido respecto de cuántos son de acuerdo al tipo de negocio que yo me estoy enfocando y como decía para eso para solucionarlo segmentar definir adecuadamente y siempre estar midiendo segundo error segundo error también muy recurrente aquí reconozco que esto a mí nunca este sí que no me ha pasado nunca porque yo siempre he sido un seguidor de la especialización es decir de dedicarse a un par de cosas en las que uno es bueno los seres humanos la verdad que no somos un comodín en el que nos podemos dedicar a múltiples tipos de cosas y en todas vamos a andar bien al revés de hecho normalmente venimos con una construcción genética y también de lo que hemos vivido y de ciertas habilidades y experiencias que tenemos en las que para mí al menos y en mi caso también en lo particular somos buenos para dos o tres cosas y en realidad para el resto de las cosas no somos muy buenos y por tanto un error que yo he visto muy muy recurrente y aquí sí que la gente es extremadamente porfiada y cuando de repente uno le dice estas cosas incluso cuando yo lo saco en videos me han acusado de que soy una persona que es como anti emprendimiento y que como que le quiere coartar los sueños a los otros emprendedores crítica que me parece bastante liviana y bastante ridícula e ignorante sobre el que yo llevo una trayectoria completa de una buena parte de mi vida ya tengo casi 40 años 38 actualmente y llevo más de 15 ya y más de 20 en realidad emprendiendo y más de 15 dedicados a negocios que tienen que ver con iniciativas que tienen que ver con apoyar a otros emprendedores o sea yo soy una persona ultra pro emprendimiento o sea no sé por dónde más podría hacer como más cosas en mi día a día que estuvieran más vinculadas con emprendedores o buscar en el fondo que a los emprendedores les vaya bien ¿ya? y aquí no se trata de que uno de repente con esta el punto 2 uno trate como de matarle los sueños a los otros emprendedores encuentro ningún sentido de eso sino que decirle a alguien idealmente emprende en cosas que conoces que se te dan bien y que tienes experiencia versus el que no emprendas en cosas de las que no tienes idea porque probablemente el costo de aprendizaje te va a matar creo que es un buen consejo y de verdad que es un error recurrente y cuesta mucho de repente decirle a la persona mira no porque al de al lado le haya resultado te va a resultar a ti porque puede que el del lado sí sepa lo que está haciendo sí conoce el negocio lleva años tiene experiencia tenía contactos en la industria ¿para qué? si el emprendimiento no es una actividad tan simple ¿para qué le vamos a poner dificultad adicional metiéndolo en cosas de las que no tenemos idea? ¿ya? mejor siempre ojo hay gente que se mete en cosas nuevas y le va a espectacular igual ¿ya? hay excepciones pero en la mayoría de los casos emprende en lo que sabes sobre todo al inicio ¿ya? donde te va a costar más parte y métete en cosas en las que tienes experiencia y en las que tienes ventaja no te metas a emprender en cosas de las que no tienes idea porque de verdad el costo de aprendizaje es altísimo tercer error ¿ya? bueno y en realidad cómo solucionar el punto 2 en realidad es emprendiendo en cosas que efectivamente conoces punto 3 el número 3 sería calcular mal el capital de trabajo y la inversión vinculada al negocio normalmente subestimar es decir no hacer un análisis por ejemplo de cuánto me va a costar realmente poner en marcha el negocio y proyectar un capital como ahorrado digamos ya tenerlo a todo evento que me va a permitir solventar los primeros 6 meses o 12 meses del negocio y tener una proyección con eso pasa mucho que las personas estiman que les va a empezar a ir bien con el negocio y va a ser rentable antes de lo que realmente probablemente va a ser los primeros 2 años de un emprendimiento normalmente se conocen como el valle de la muerte donde el negocio no es rentable y por eso también uno recomienda que si uno está en una situación como de apuro económico o me quedé sin trabajo y necesita generar ingresos rápidos el emprendimiento montar una empresa como tal no dedicarme como a la compra y venta de cosas sino que montar un negocio como tal no es la mejor alternativa porque va a ser rentable como a los 3 años recién si es que te va bien porque incluso mueras antes entonces en esa base hay muchas personas que cometen el error de calcular mal el capital de trabajo de hecho esto a mí me pasó en mi primer emprendimiento a pesar de haber conseguido un subsidio dos subsidios de Corfo bastante grandes para su tiempo y para el tamaño que tenía nuestro negocio estoy hablando del año 2008 haber levantado 46 millones de pesos en el año 2010 nosotros casi quebramos con ese primer negocio se nos acabó el capital de trabajo no fuimos capaces de proyectarlo asumimos que las ventas que íbamos a tener iban a poder solventar efectivamente la estructura que ya teníamos no fue así y eso fue un error y fue ser demasiado optimista ¿cómo solucionas esto? calcula adecuadamente cuánto vas a tener que invertir y cuánto te va a costar cuánto te cuesta operar ese negocio los primeros meses mes a mes y proyecta ese capital para unos 6 o 12 meses si no cuentas con esa cantidad de dinero mejor esperar mejor ahorrar un poco pero no te lances pensando que de nuevo mágicamente las cosas se van a solucionar o se van a resolver en el camino porque todo tiene que salir bien porque el emprendimiento es maravilloso no funciona así el emprendimiento si es maravilloso es probablemente una de las actividades más gratificantes que hay la mayoría de los emprendedores somos personas que por dedicarnos a los que nos gusta somos sumamente felices sin embargo los problemas no se resuelven solo por eso ¿ya? hay que ayudar a que efectivamente las cosas salgan bien y calcular mal el capital de trabajo y la inversión son cosas recurrentes que normalmente matan a los emprendedores en periodos cortos de 6 a 12 meses porque se les acaba la plata así de simple ¿ya? no esperes que el negocio sea rentable antes que lo que va a ser número 4 también me pasó a mí llegar y aceptar consejos de emprendimiento y asesorías gratuitas muchas veces o que gente que simplemente le da por opinar de tu negocio de cualquiera ¿qué pasa con esto? estamos llenos de personas diciéndonos cómo hacer negocio todo el día por todos lados tienes que ser capaz de discriminar a quien le crees ¿ya? por eso yo de repente y me dicen que soy soberbio y que soy de repente majadero con las cosas puede ser yo soy una persona que se tiene bastante confianza de hecho me creo el cuento digamos en el sentido de que me he sacado la cresta he logrado montones de cosas he tenido negocios que los he internalizado interse nacionalizado que venden muchísimo he logrado cosas que me he propuesto en el fondo de manera consistente y muchas veces ya me he probado digamos en el mundo en el mundo real y tengo experiencia como para poder hablar efectivamente con confianza y con propiedad respecto del emprendimiento y al mismo tiempo hay muchísima gente que tiene muchísimas más trayectorias y experiencias que yo y que probablemente te pueda dar muchos mejores consejos pero entre medio hay una manga de zánganos que viven de los emprendedores y que te van a decir cualquier estupidez de repente y si uno es inocente y uno efectivamente al principio lo es como digo a mí también me pasó esto uno lamentablemente dice se cree esta tontera actúa en consecuencia y comete errores graves con el negocio entonces el mensaje es cuando alguien te dé un consejo sobre el emprendimiento cuando estés buscando información antes de hacer caso a ciegas de lo que te están diciendo Google anda y verifica de quién viene el consejo cuántos negocios ha hecho esa persona cuántos trabajadores tiene cuánto factura las empresas que tiene cuántos años lleva emprendiendo si ves que una persona que tiene menos experiencia que tú o muy poquita y lo ha hecho una vez y recién está en el camino para que quizás le resulte lo más sensato que podrías hacer es desconfiar y buscar más información y siempre guíate por personas que tengan una amplia trayectoria emprendiendo y que esto es súper importante además de haber logrado cosas o sea que les haya resultado que sean personas que igualmente hayan fracasado muchas veces porque los que hemos logrado cosas emprendiendo nos hemos sacado la cresta un montón de veces también y uno es capaz de asumir eso y en realidad si uno habla con propiedad del emprendimiento en el momento actual es porque pasaste por un montón de cosas antes de hecho en lo particular en mi caso yo tuve muchas ventajas respecto de eso sobre otros emprendedores primero estudié una carrera que tenía que ver con el tema segundo tuve la suerte de meterme en un negocio donde yo que yo conocía incluso al principio cuando estaba en la universidad que tenía que ver con mi carrera y en realidad con cosas que me gustaban y tercero yo creo que lo más importante yo desde que nací cuando yo nací ya era una babuita y nací mi papá ya era un empresario y fueron empresarios mi papá murió cuando yo tenía 10 años fue empresario todo ese tiempo y mi mamá que actualmente tiene 62 años todavía tiene negocios entonces yo me crié en un entorno totalmente privilegiado y protegido para poder hacer negocios donde cuando yo la primera vez que dije que quería tener un negocio o tenía una iniciativa de hacer cosas por mi cuenta a mí se me apoyó con todo muy distinto a lo que le pasa a mucha gente y por tanto inmediatamente entendí lo valioso que es el tener consejos y el tener un entorno que te apoye pero de personas que realmente saben lo que están haciendo distinto al que y es la situación de la mayoría de las personas no tiene estas redes de apoyo tiene que salir a buscar información y en ese proceso de repente nos podemos encontrar con personas que nos dan consejos y más nos van a perjudicar que otra cosa y por eso también yo cuando alguien de repente en el canal hace un comentario y dice algo que no es por eso yo de repente soy tan duro de decirle oye ojo esto no es así y es muy importante aclarar esas cosas porque alguien puede estar leyendo y puede ser perjudicado por información falsa o incorrecta que a veces puede uno querer hacerlo sin ninguna mala intención pero igualmente vas a perjudicar a otro y no es la idea así que no aceptes consejos de cualquiera y el quinto error que yo veo que cometen no los emprendedores en general sino que muchos emprendedores aquí me declaro que tampoco lo cometí yo porque yo más o menos sabía en lo que me estaba metiendo porque ya lo había visto en mi familia de todo lo que costaba pensar que el emprendimiento es algo muy sencillo muy fácil y ser muy cortoplacista respecto de los resultados que van a tener y lo bien que voy a vivir y lo maravilloso que va a ser todo y no prepararme para algo que va a ser maravilloso probablemente en cuanto al el camino de desarrollo personal que implica ser emprendedor pero respecto de lo demandante que es en energía en esfuerzo porque las cosas dependen de ti ser emprendedor es mucho más difícil que ser dependiente yo sé que hay mucha gente que como dependiente es muy buena y es muy especializada y tiene mucha formación y lo hace increíble pero en mi caso he tenido la oportunidad y lo he visto también con otros emprendedores de tener por ejemplo relación con grandes empresas donde me toca gestionar con ejecutivos que son gerentes de la empresa y de verdad y lo digo sin ningún ánimo de ser soberbio sino que simplemente en una comparativa de tú a tú respecto de capacidades en cuanto a resolución de problemas capacidad de trabajo de no quedarse cuando hay sobre todo algún inconveniente los emprendedores les pasamos por encima de todas maneras porque la persona que trabaja como dependiente cuando hay otra área que no le resuelve algo en la mayoría de los casos salvo contadas excepciones se queda hasta ahí y dice no pues que la otra área no la ha resolvido cuando uno es emprendedor y algo no se resolvió no hay otra área tú eres la cabeza del negocio y puedes tener yo he tenido hasta 42 personas a cargo ese ha sido la máxima cantidad de personas colaboradores que he tenido en una empresa trabajando pero yo nunca he dejado de saber que yo soy responsable por el trabajo de esas 42 personas y que si algo falla es culpa mía igual y que si hubo algún problema y alguna de esas personas no hizo su trabajo por lo que sea yo tengo que ir y trabajar con esa persona y ayudarlo para que se resuelva o suplirlo de alguna otra manera subcontratarlo lo que sea pero yo no le puedo ir a decir a mi cliente o a alguien más que en mi propio negocio las cosas no se hicieron y era culpa de alguien más es culpa mía y eso no lo tiene el trabajo como dependiente y eso no es para cualquiera entonces si te vas a meter a emprender no esperes resultados de tan corto plazo y si espera que cuando el negocio resulte va a ser muy gratificante pero dale tiempo dale tiempo el el monitor global de emprendimiento dice que un emprendimiento va a ser rentable y más o menos y se va a empezar a consolidar de 100 en Chile a partir de los 3 años y medio así que dale tiempo este es un camino no es no es una corrida corta de 100 metros es una maratón de largo rendimiento ¿ya? pero en el tiempo y eso sí te lo puedo decir igualmente como emprendedor también te lo puedo decir de muchísima gente en mi familia que son empresarios están todos felices con el resultado que han tenido pero puesta sobre todo al principio así que como le digo un error común de pensar que esto va a ser como muy de corto plazo no lo esperes así sino que considera que es un camino que vale la pena seguir pero que tienes que darle tiempo esto es lo que quería contarles el día de hoy 5 errores comunes que cometen los emprendedores recuerda que si te gustó este video por favor dale manito arriba si quieres que haga otro o con otros errores quizás pueda encontrar otros 5 déjame un comentario sobre eso si te gustaría igualmente ver un video así te tengo una invitación y un regalo igualmente sobre todo para los que se quedan hasta el final del video en la caja de descripción vas a encontrar un link directo para poder inscribirte en un evento que tenemos el primer evento que tenemos con una de nuestras nuevas alianzas probablemente la alianza más importante en beneficio de los emprendedores que hemos logrado como canal con la empresa Transfank Transfank la de las maquinitas con la que puedes pagar medios de pago el líder de medios de pago en Chile es una mega empresa nosotros somos un puntito ahí en el cielo comparado con el tamaño que tiene Transfank estamos muy contentos por eso la verdad que el equipo de Transfank se ha portado increíble nos ha apoyado pero espectacularmente en todo y lo primero que vamos a hacer en conjunto es una charla capacitación gratuita para la cual hay que inscribirse como te digo el link está en la descripción sobre medios de pago para hacer crecer tu negocio que va a ser el próximo día jueves 13 de enero a las 19.30 a quienes se inscriban les va a llegar por correo electrónico información para conectarse ese día como digo es una capacitación son cupos limitados ya así que si quieres inscribirte hazlo ahora porque en algún momento se van a acabar y vamos a estar igualmente informando a través de nuestras redes sociales otros beneficios de la alianza con Transfank como por ejemplo algunos descuentos de hecho si tú vas hoy día al link de nuestro sitio web www.alfaconsulting.cl que también está en la descripción y te vas a la pestaña de beneficios para emprendedores vas a encontrar que si tú quieres contratar servicios de Transfank y los haces a través de ese link vas a tener algunos descuentos adicionales y también meses de gracias o sea te va a convenir mucho más contratar a través de ese de esa landing page que tenemos ahí que si lo hicieras directo o sea te van a tratar mejor que es parte como del convenio que tenemos con ello también sumamos hace poco una alianza con Definde Tu Marca que de hecho la mencioné en el video que subimos sobre registros de marca que ahora ya actualmente está disponible siempre en la descripción y en la descripción del video vas a encontrar información sobre eso y la pestaña de beneficios recuerdo también seguirnos en Instagram y en TikTok donde regularmente subimos videos cortos suscríbete al canal comparte y dale me gusta a los videos de verdad que nos ayuda muchísimo y apoya mucho nuestro trabajo y nos vemos en el próximo video